¿Qué pesadito eres, Cristóbal Zoria, tío? Es que siempre igual, siempre dando el mismo coñazo, el mismo por culo, tío. Cambié un poquito de discurso, igual que tu único J. Jordi. Es que soy muy pesado los dos, tío. Bueno, pues ahora con el tío y el partido de Ayer del Madrid empieza a criticar al lateral derecho, Fran, 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 tío. Pero si Fran fue el mejor del Madrid ayer, si le dieron el MVP, si el tío dio las dos asistencias de los dos goles del equipo blanco. Y se pone de nuevo a criticarlo y es que este hombre, cada cosa que critica es oro en paño. Porque ocurre, es el contragafe, ocurre totalmente lo contrario. Lo de que Fran, ¿cómo se llama el lateral izquierdo? Fran García. Lo de que Fran García, jejeje. Fran García. ¿Qué pasó con Fran García? No, sí, que sí, que el taparrayo ahí que no está perfecto. Se lo toló gurú que dice que los mejores son los mejores del mundo, son los que van a ver en Madrid. Pues Fran García es 428 de los laterales izquierdos, ¿eh? Sí, sí, aplaudirle, me la veo de pie aplaudiendo a Fran García, sí, sí. Fran García, selección, jeje. Fran García, selección. Y es que ahora, chavales, ¿qué pasa con Cristóbal Zoria? Que va a empezar a criticar a este futbolista igual Iden que hizo con Vinicius. Iden que ha intentado hacer un poquito, bueno, ese ha sido Jota Jordi, que ha intentado un poquito meterle caña a que viene siendo Belingán. Que yo hago feliz, me hago que Belingán, dice. Pero, chavales, ahora yo lo que no quiero, y ya me pongo serio, es que Cristóbal Zoria empieza a meterle caña a Fran, al lateral del Madrid, para el chavalito, un chaval joven, tío, otra vez diciéndole que si se vaya al Rayo Vallecano, que esto o lo otro, al igual que hizo con Vinicius. Yo no quiero una cacería, ¿eh, Cristóbalito? Yo no quiero otra cacería contra Fran, porque Fran me cae perfectamente. Es un crack y se lo está demostrando cada partido. Y más ayer, que ya digo, repito, MVP del partido, repito, MVP del partido, ¿eh? Bueno, a ver si esto se vuelve en su contra, como digo, de Cristóbal. Hace el contragaje un poquito, porque está muy bien cada contragaje de vez en cuando. Y así nos va mejor a los madridistas, porque hubo ayer muchos culés que estaban contentos con que eran líderes, pero le duró poco la alegría, porque al momento, pum, otra vez al segundo puesto. Así que, chavales, esto es lo que hay y esto es lo que se cuece por los lares chiringuiteros. Así que, ustedes deberíais opinar al respecto, porque es muy importante que opinéis al respecto del vídeo que acabamos de observar. Así que, si queréis y sois así de inteligentes, escribir un comentario, darle un like al vídeo si te gusta o no, pues no lo deis. Y si te quieres suscribir al canal, pues suscríbete. Es totalmente libre. Puedes hacer lo que te salga del papo. Así que, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, seguidme en TikTok, porque es donde voy a empezar a subir más contenido continuamente, porque hay diversos cambios en lo que viene siendo en mi vida. Y poquitos vídeos van a ser a partir del mes que viene, de octubre. Poquitos vídeos van a venir aquí en YouTube. Así que, amigos, nos vemos en TikTok. Un saludo a todos. Paz y amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.